Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy desanimado. Sentado en el muro que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el cual había un carro sin terminar. Su mujer salía a menudo a la puerta y lanzaba una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no les quedaba comida y que tendría que estar acabando el carro, es decir, clavando, tallando, puliendo, pintando y extendiendo el cuero sobre las ruedas, de modo que estuviera preparado para ser entregado al rico cliente y pagado por éste. Sin embargo, su cuerpo grande y musculoso permanecía inmóvil, apoyado en la pared. Su mente, lenta, daba vueltas a un asunto, al que no encontraba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del Valle del Eufrates, caía sobre él sin piedad. Perlas de sudor se formaban en su frente y se deslizaban inadvertidas hasta desaparecer en su pecho velludo. En la parte trasera, su casa estaba dominada por los muros que rodeaban las terrazas del palacio real. Muy cerca de allí, la torre pintada del templo de Bel se recortaba contra el azul del cielo. A la sombra de tal grandeza se encontraba su modesta casa y muchas otras menos limpias y cuidadas que la suya. Así era Babilonia, una mezcla de grandeza y miseria, y de cegadora riqueza y de terrible pobreza. Sin orden algún en el interior de las murallas de la ciudad. Si se hubiera molestado en darse la vuelta, Bansir habría visto cómo los ruidosos carros de los ricos empujaban y hacían tambalearse a los comerciantes que llevaban sandalias y a los mendigos que iban descalzos. Incluso los ricos se veían obligados a meter los pies en los desagües para dejar paso a las largas filas de esclavos y de portadores de agua. A servicio del rey, cada esclavo llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al ajetreo confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le sacó de su ensoñación. Se dio la vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobe, el músico. Que los dioses te bendigan con gran generosidad, mi buen amigo, dijo Kobe a modo de saludo. Aunque me parece que son tan generosos que ya no tienes ninguna necesidad de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me gustaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos chequeles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes, hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te los devolveré. Si tuviera dos chequeles, respondió tristemente Bansir, no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su fortuna, ni a su mejor amigo. ¿Qué? exclamó Kobe sorprendido. No tienes ni un chequel en tu bolsa, y te quedas sentado en el muro como una estatua. ¿Por qué no acabas ese carro? ¿Cómo sacias tu hambre? No te reconozco, amigo. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige alguna cosa? ¿Te han causado los dioses algún problema? Debe de ser un castigo que me han enviado los dioses, asintió Bansir. Comenzó como un sueño, un sueño que no tenía sentido, en el que yo creía que era un hombre afortunado. De mi cintura colgaba una hermosa bolsa repleta de pesadas monedas. Poseía chequeles que tiraba despreocupadamente a los mendigos, monedas de oro con las que compraba adornos para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Eran tantas las monedas de oro que tenía, que incluso me permitían mirar con tranquilidad el futuro y gastar con libertad. Me invadía un maravilloso sentimiento de satisfacción. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí, al esforzado trabajador, ni en mi esposa, a esa mujer arrugada. Habrías encontrado en su lugar a una mujer con el rostro pletórico de felicidad, que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. Un bello sueño, en efecto, comentó Coby. Pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te han convertido en una estatua colocada sobre el muro? ¿Por qué? Porque en el momento que me he despertado y he recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me ha invadido un sentimiento de rebeldía. Me gustaría hablar de ello contigo, porque, como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca. De jóvenes, fuimos a visitar a los sacerdotes para aprender su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos los mismos placeres. En la edad adulta, siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestra suerte. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad la iguala. Entre nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Tras haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas. ¿Me puedes dejar una suma tan insignificante como dos chequeles? ¿Hasta después del festín de los nobles de esta noche? ¿Y qué es lo que yo te respondo? Digo, ¿que aquí tiene mi bolsa? ¿Y que comparto contigo su contenido? No, admito que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no podemos conseguir más plata y más oro? ¿Más de lo necesario para poder comer y vestirnos? Consideremos a nuestros hijos. ¿No están siguiendo el mismo camino de sus padres? ¿También ellos con sus familias y sus hijos, con las suyas, habrán de vivir ante los acaparadores de oro y se tendrán que contentar con beberla con sabida leche de cabra y alimentarse del caldo, claro? Durante todos estos años hemos sido amigos. Nunca habías hablado así, replicó Coby intrigado. Durante todos estos años nunca había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad de la noche, he trabajado haciendo los más bellos carros que puede fabricar un hombre. Sin casi atreverme apenas a esperar que un día los dioses reconocerían mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que jamás han hecho. Al fin, me doy cuenta de que nunca lo harán. Por eso estoy triste. Deseo ser rico. Quiero poseer tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi cabeza. Pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. ¿Qué nos ocurre? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas que con tanta abundancia pueden conseguir los que poseen el oro? Ay, si conociera la respuesta, respondió Coby. Yo no estoy más satisfecho que tú. Todo el dinero que gano con mi lira se gasta rápidamente. A menudo he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el deseo de poseer una lira suficientemente grande para hacer sonar la variada música que me viene a la mente. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca nada parecido. ¿Tú deberías de tener una lira así? Nadie en la ciudad de Babilonia podría hacerla sonar mejor que tú. Hacerla cantar tan melodiosamente que no solo el rey, sino incluso los dioses quedarían maravillados. Pero, ¿cómo podrías conseguirla si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey? Escucha la campana. Ya vienen. Dijo señalando una larga columna de hombres, medio desnudos, los portadores de agua que venían del río, sudando y sufriendo por una estrecha calle. Caminaban en columnas de cinco, encorvados bajo la pesada piel de cabra llena de agua. El hombre que los guía es hermoso. Kobe indicó al hombre que tocaba la campana y andaba sin carga al frente de todos. En su país es fácil encontrar a hombres hermosos. En la fila hay varios rostros bellos, dijo Bansir, tanto como los nuestros. Hombres del norte altos y rubios, hombres del sur negros y risueños, hombres pequeños y morenos de los países vecinos. Todos caminan juntos del río a los jardines y de los jardines al río, cada día de cada año. No pueden esperar ninguna felicidad. Duermen sobre lechos de paja y comen gachas. Me dan pena esos pobres animales, Kobe. A mí también me dan pena. Pero me hacen recordar que nosotros no estamos mejor, mucho mejor que ellos, aunque nos llamemos libres. Es cierto, Kobe. Pero no me gusta pensar en eso. No queremos seguir viviendo como esclavos año tras año. Trabajar, trabajar, trabajar y no llegar a nada. ¿No deberíamos intentar averiguar cómo consiguieron los otros su oro y hacer como ellos? Preguntó Kobe. Tal vez haya un secreto que podremos aprender simplemente si encontramos a los que lo conocen, respondió Bansir, pensativo. Hoy mismo, añadió Kobe, me he cruzado con nuestro viejo amigo Arcar que se paseaba en su carro dorado. Te diré que ni me ha mirado, como algunos de los de su clase creen tener derecho a hacer. En vez de eso, ha hecho una señal con la mano para que los espectadores pudieran verle saludar y conceder el favor de una sonrisa amable a Kobe, el músico. Sí. Dicen que es el hombre más rico de toda Babilonia, dijo Bansir. Tan rico, dicen, que el rey recurre a su oro para asuntos del tesoro, contestó Kobe. Tan rico, comentó Bansir, que si me lo encontrara de noche, estaría tentado de vaciarle la bolsa. Eso es absurdo, replicó Kobe. La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa bien repleta se vacía con rapidez. Si no hay una fuente de oro para alimentarla. Arkad tiene unos ingresos que mantienen su bolsa llena. Gaste como gaste su dinero. Los ingresos, eso es lo importante, dijo Bansir. Deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa. Tanto que si me quedo sentado en el muro de mi casa, como si viajo a lejanos países. Arkad debe de saber cómo un hombre puede asegurarse una renta. ¿Crees que será capaz de explicárselo a alguien con una mente tan torpe como la mía? Me parece que enseñó su saber a su hijo, Nomasir, respondió Kobe. Este fue Anílibe y según dicen en la posada, se convirtió, sin la ayuda de su padre, en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Kobe, lo que acabas de decir ha hecho que se me ocurra una magnífica idea. Un nuevo brillo apareció en los ojos de Bansir. Nada cuesta pedir un sabio consejo a un buen amigo. Y Arkad, siempre ha sido un amigo. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido del halcón del año anterior. No nos detengamos por eso. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. Deseamos ser ricos. Ven, vayamos a ver Arkad y preguntémosle cómo podríamos conseguir ganancia por nosotros mismos. Hablas poseído por una auténtica inspiración, Bansir. Traes a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has concentrado en ello todos tus esfuerzos y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico y lo he logrado. En lo que nos hemos propuesto triunfar hemos triunfado. Los dioses estaban contentos de dejarnos continuar así. Ahora, por fin, vemos una luz tan brillante como el amanecer y nos ordena que aprendamos más para prosperar. Encontraremos con nuestro nuevo entendimiento métodos honrados de cumplir nuestros deseos. Vayamos hoy a ver a Arcar. Dijo Bansir. Pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado que se nos unan y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres en verdad un amigo considerado Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlos para que vengan con nosotros. para que vengan a buscarlos. Para que vengan a buscarlos